sí qué tal cómo estáis bienvenidos de nuevo al canal en esta ocasión vamos a dedicar el vídeo a gráficos y es que muchas veces cuando tenemos que representar gráficamente información contenida en una tabla o en un rango de celdas utilizamos el asistente que tenemos de excel que nos ayuda a insertar gráficos pero no conseguimos que el gráfico muestra la información como lo necesitamos y tenemos que saber dónde tenemos que tocar la configuración para mostrar la información como lo necesitamos imaginaros por ejemplo esta tabla que yo tengo aquí es una tabla que me ayuda con analizar la tesorería de una empresa tengo una columna por mes y luego tengo cuatro líneas línea de cobro pagos liquidez mensual que la diferencia entre cobros y pagos y liquidez acumulada que lo que hace es tener en cuenta la liquidez mensual más la liquidez que tengo acumulada de meses anteriores por ejemplo aquí en marzo tengo una liquidez positiva del mes de marzo de 170 los cobros superan a los pagos pero como arrastro una tesorería negativa de 1206 al final la tesorería resultante de este mes son 1036 en negativo bueno esta información la quiero representar gráficamente y lo que quiero es un gráfico como el que tengo aquí quiero un gráfico que me ayude a representar en un color diferente la información trimestral y además una línea que me represente la tesorería acumulada de manera que yo puedo ver por ejemplo el mes de junio que ha tenido la tesorería parcial negativa pero que la tesorería acumulada en resumen es positiva porque la línea blanca está por encima de cero bueno pues vamos a ver cómo lo podemos realizar como siempre os animo a que si los contenidos del canal resultan de utilidad os animéis a suscribiros al mismo y es así sobre todo que le deis a la campanita con objeto de que cuando suba nuevo contenido os llegue una notificación y si es de vuestro interés la podáis visualizar para poder hacer el gráfico primero que hacemos es seleccionar el rango de celdas que contienen la información que queremos mostrar gráficamente nos vamos arriba al menú de insertar gráficos aquí tenéis un conjunto de iconos de gráficos podéis elegir el que necesitéis yo voy a elegir para partir este de aquí gráfico de columnas y voy a elegir el de arriba a la derecha y me aparece algo como lo que tengo aquí bueno lo primero que voy a hacer va a ser cambiar el título del gráfico hago doble clic y aquí voy a poner liquidez mensual muy bien entonces una vez que inserto un gráfico si me voy arriba a mis menús me van a aparecer dos pestañas nuevas diseño de gráfico y formato vale aquí tenemos todo lo que necesitamos todos los iconos que necesitamos para interactuar con nuestro gráfico lo primero que voy a hacer va a ser cambiar el estilo si me voy a la pestaña de diseño de gráfico aquí tenemos diferentes estilos predefinidos vale que a medida que vayamos desplazándonos por encima podamos viendo los diferentes estilos yo voy a elegir este de aquí que es el que suelo utilizar bastante una vez que representado gráficamente que cambiado el diseño lo que tengo que hacer es analizar cómo me ha mostrado la información si yo analizo este gráfico veo que tengo un conjunto de información que me representa los cobros este conjunto de columnas me representa la información de la primera línea de cobros de esta de aquí este segundo conjunto de columna me representa la información de pagos de la segunda fila esta información de aquí este conjunto de columna de aquí me representa la información de la tercera fila de liquidez y por último este conjunto de columna me representa la información de la cuarta columna de liquidez acumulada. A su vez, si yo analizo por ejemplo las columnas, si yo por ejemplo pincho sobre el color azul, veo que me está representando el color azul en las columnas la información de enero, el color amarillo, la información de abril, el color verde oscuro, la información de diciembre, es decir, cada color de cada columna me va a servir para identificar la información mensual. Bueno, por lo primero que tengo que ver es que si yo me voy a mi modelo, yo lo que quiero representar es no quiero representar la información contenida en todas las filas, sino que lo que quiero representar es la información de la liquidez mensual y la liquidez acumulada. La liquidez mensual la quiero representar en columnas, cada color que me sirve para identificar un trimestre y la liquidez acumulada la quiero representar en una línea. Bueno, pues una vez que he analizado y que sé cómo está mostrando la información, lo que voy a hacer es irme a la derecha, pincho el gráfico y a la derecha me aparecen tres iconos y voy a irme al último de ellos, el de filtros. Este icono es muy importante cuando estemos trabajando con gráficos. ¿Por qué? Porque me va a dejar visualizar rápidamente la información que estoy mostrando y cómo se está mostrando. Entonces aquí aparece primero la serie y después aparece la categoría, serie y categoría. Si yo me voy a serie, veo que me ha puesto una serie mensual, de manera que cada mes en un color, como hemos estado viendo. Y luego tengo las categorías, ¿vale? Entonces tengo los cobros, tengo los pagos, tengo la liquidez mensual y tengo la liquidez acumulada. Por lo tanto, yo cobros y pagos lo voy a quitar el tick porque no quiero mostrarlo gráficamente. Le voy a decir aplicar, aplicar y ya lo tengo, ¿vale? De manera que ahora ya tengo mostrada gráficamente la liquidez mensual y mostrada gráficamente la liquidez acumulada. Pero aparte de esto, yo lo que quiero es que la liquidez acumulada me aparezca en forma de línea. Por lo tanto, vuelvo a seleccionar el gráfico, me voy otra vez a las pestañas que tengo habilitadas para modificar la configuración del gráfico y me voy a ir al diseño del gráfico. Como lo que quiero cambiar es el tipo de gráfico que quiero utilizar, el tipo de representación gráfica, me voy a diseño de gráfico, cambiar tipo de gráfico. Y aquí tengo, por defecto, pues dos configuraciones, ¿vale? Esta de aquí lo que hace es que me agrupa liquidez mensual todos los meses en un conjunto de columnas y liquidez acumulada de todos los meses, perdón, liquidez acumulada de todos los meses en un segundo conjunto de columnas. Este de aquí lo que hace es que me hace un comparativo mes a mes de liquidez mensual y liquidez acumulada, ¿vale? Voy a elegir este, lo voy a cambiar, que me ayuda a visualizarlo mejor. Bueno, pues ya lo tengo. Ahora lo que quiero es que la liquidez acumulada, en lugar de que me aparezca en forma de columna, aparezca en forma de línea. Por lo tanto, lo que voy a hacer es combinar dos tipos de gráficos, gráficos de columnas y gráficos de líneas. Selecciono otra vez el gráfico, me voy al menú desplegable y le digo que quiero cambiar tipo de gráfico. Aquí aparecen todos los tipos de gráfico, vemos que tenemos gráficos de columnas, de líneas y yo lo que quiero es combinar ambos. Bueno, pues cuando quiero combinar varios tipos de gráfico en uno solo, me voy a ir aquí a combinado. Y en combinado yo puedo elegir qué tipo de gráfico quiero utilizar para cada serie. De manera que liquidez mensual quiero columnas agrupadas y liquidez acumulada quiero una línea. Tal cual está, me valdría. Le digo aceptar y ya lo tengo. Por lo tanto, ya se va apareciendo más a lo que necesitamos. Ahora lo que necesitamos es que cada trimestre me aparezca de un color diferente. Si yo, por ejemplo, pincho sobre las columnas de enero, veo que me representa toda la fila de información de liquidez mensual. Y si pincho sobre la línea, me representa toda la información de liquidez acumulada. Por lo tanto, lo que voy a hacer va a ser desglosar la liquidez mensual en varias líneas. Y vamos a ver lo que ocurre. Para ello voy a insertar aquí cuatro líneas. Inserto cuatro líneas y aquí voy a poner primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre. Y voy a copiar la información de cada trimestre en la línea que corresponda. Esto sería primer trimestre, esto sería segundo, esto sería tercero. Y fijaros lo que pasa en el gráfico a medida que voy insertando la información en la línea correspondiente. Me va insertando una serie de líneas que representan la información en diferentes colores. Por lo tanto, ya me está representando la información en el gráfico. Lo que ocurre es que no me ha utilizado la tipología que yo necesito. Yo lo quiero en columnas y me lo ha incluido en forma de líneas. Por lo tanto, como quiero cambiar el tipo de gráfico, selecciono, me voy a diseño de gráfico, cambiar tipo de gráfico y aquí abajo lo que voy a hacer es decirle, mira, la información del trimestre uno no quiero líneas, lo que quiero son columnas. Trimestre dos quiero columnas, trimestre tres quiero columnas y trimestre cuatro quiero columnas. Y por último, líneas la quiero, la equidad acumulada la quiero en forma de líneas. Bueno, pues ya me ha modificado, me la ha modificado. Lo que ocurre es que ahora tengo información que no necesito. ¿Por qué? Porque tengo la liquidez mensual y la liquidez mensual de cada trimestre duplicada en un color diferente. ¿Veis quién está? Reproduciendo ahora mismo gráficamente estoy incluyendo toda esta información. ¿Vale? Por lo tanto, como la liquidez mensual la he desglosado en trimestre, lo que voy a hacer es decirle, mira, la serie de liquidez mensual inicial no quiero representarla gráficamente. Por lo tanto, siempre que yo quiera elegir qué mostrar o qué no mostrar en el gráfico, me tendré que seleccionar el gráfico, irme al icono de filtro y aquí decirle, mira, esta serie de aquí de liquidez mensual, suprímemela, que no la quiero. ¿Vale? Prefiero tenerlo desglosado por trimestres. Le digo aplicar y ya lo tenemos. Por lo tanto, siempre que tengamos que trabajar con gráficos, yo lo que os recomiendo es que tal cual insertemos la información en el gráfico que sale por defecto por Excel cuando le decimos insertar gráfico, primero analicemos cómo está mostrando la información y en función de ello veamos dónde tenemos que tocar para modificar. Si yo lo que quiero es cambiar la visualización, en lugar de columnas, barras, líneas, etc., tengo que seleccionar el gráfico, me tengo que ir aquí arriba, diseño de gráfico y cambiar tipo de gráfico y modificar lo que necesite. Si lo que quiero es cambiar también el fondo y demás y elegir alguno de los que están aquí configurados por defecto, pues me puedo venir aquí a este asistente que suele ser bastante recurrente. Y si lo que quiero es modificar la información que quiero mostrar, me tendría que ir aquí a filtros, en filtros ver cómo están configuradas las series, ver cómo están configuradas las categorías y en función de ello ver qué es lo que quiero mostrar o no mostrar y si tengo que modificar algo en mi tabla de datos iniciales. Por último, nos quedaría modificar un poquito el ancho de las columnas. Si yo quiero modificar el ancho de las columnas, selecciono la columna, botón derecho, dar formato a serie de datos y aquí me va a aparecer opciones de serie y me va a aparecer dos campos, superposición de series y ancho de rango. Aquí, si la superposición de serie la pongo al 100% y el ancho lo pongo al 0, van a aparecer todas las columnas juntas, sin separación alguna. Y aquí en ancho de rango, si yo por ejemplo pongo un 20%, pues me va a modificar la separación entre las columnas. A medida que vaya poniendo más ancho, me va ampliando la separación de las columnas. Y luego ya, para modificar más cosas del gráfico, tendríais que ir aquí, aquí tenéis diferentes elementos, podéis ir eligiendo lo que queréis mostrar y bueno, esto ya lo dejamos para otro vídeo. O si queréis vosotros ir probando, es bastante intuitivo y bueno, aunque los gráficos tienen tantos detalles que al principio cuesta un poco el manejarlos. Pues nada más, espero que os haya resultado de utilidad. Si es así, os agradecería que le dieras un like y espero veros por aquí en el próximo vídeo. Buen día.